La corona de Miss Universo 2018 quedará en tres contendientes, Filipinas, Catriona Gray, Sudáfrica, Tramarin Green, y Venezuela, Estefany Gutiérrez. Previamente estas tres pasaron a ser las cinco finalistas, junto con Puerto Rico, Kiara Liz Ortega, y Vietnam, en NIE. Las cinco reinas de bellezas contestaron una pregunta del anfitrión Steve Arbey. Una de estas tres aspirantes será la sucesora del actual monarca, la sudafricana Demi Leignel Peters, Miss Universo 2017. La 67 edición de Miss Universo se realiza en el Impact Arena de Muantontani, Pak Kret, al norte de Bangkok, en Tailandia. Por primera vez en su historia, Miss Universo tiene un jurado integrado exclusivamente por mujeres, compuesto por empresarias, mujeres de negocios y expertas del sector.